¿Cómo andas? En el vídeo de hoy hacemos un breve tutorial de programación básica del audio switcher voz ES5 Muy bien, empecemos con este tutorial y vamos a ir primero con la parte más básica si yo quiero afinar en silencio con la ES5 simplemente apretó mute, ven que se prende en azul, puedo afinar en silencio cuando quiero tener audio vuelvo a darle al botón y listo, también si quiero puedo bypasear la ES5 por completo para que no afecte nada al sonido, mantengo apretado dos segundos este botón, vemos que se prende de color rojo y ahí está completamente bypaseada la switchera ES5, cuando quiero volver a tener audio obviamente lo apreto y vuelve a tener audio, está actuando todos los circuitos, ya no sé si tengo activado el buffer o no, etc. Luego, la ES5 tiene dos modos de operación, el modo memory y el modo manual lo que a ellos le dicen o lo que vos le llama modo memory es el modo presets, cuando yo aprieto un botón y cambio varias cosas a la vez es decir prendo y apago varios pedales a la vez y como van a poder ver acá estos pedales se prenden y se apagan cambian presets, fíjense cuando tengo cambio de presets de acá para allá hay cambio de presets y hay presets que están prendidos y otros que están apagados muy bien, todo eso lo puedo hacer en modo memory luego voy a tener el modo manual, mantengo apretado dos segundos este botón veo que la luz de azul pasa a rojo, ahí estoy en modo manual y eso lo que me permite hacer es switchear los pedales que tengo conectados a los 5 loops de la ES5 de manera manual, acá veo que está prendido el pedal 1 pero puedo prender y apagar los pedales que quiera simplemente los presiono, cuando estoy en rojo están prendidos, ahí estarían prendidos los 5 pedales conectados a los loops ahí estaría prendido solamente el 1, esto es muy útil cuando yo quiero programar un preset para tocar vamos a volver para atrás y te muestro cómo se hace esto, mantengo apretado para volver a modo manual vamos a subir ahora un banco, vamos a ir al segundo banco y titila para que elijas qué preset quieres usar vamos a usar el preset 1 del segundo banco y suponete que este vos ahora lo querés programar y querés elegir primero que tenga prendidos y apagados cierta combinación de pedales mantenés apretado este botón, una vez que se pone en rojo y entrás a modo manual vas a elegir los pedales que querés elegir, por ejemplo suponete que yo quiero por alguna razón que esté prendido el 1, el 3 y el 5, muy bien, lo selecciono una vez que tengo esa selección hecha, esto es muy simple, escribo write, obviamente para qué para guardar la configuración, me va a pedir que confirme punto número 1 en qué programa voy a guardar si en el 1, 2, 3, 4, 5, yo tenía elegido el 1 así que lo guardo el 1, le das a enter y luego podés cambiar el nombre, si no querés cambiar el nombre simplemente le volvés a dar a enter ahí te dice executing y eso quiere decir que quedó grabado, si yo vengo al 2, para que te des una idea y voy a modo manual, vas a ver que no tengo ningún pedal activado, en cambio cuando venga al 1 y pase a modo manual, vas a ver que quedó grabado 1, 3 y 5 activados así de fácil guardás las combinaciones de pedales que quieras usar con la ES5 pero hay mucha gente que le llama la atención como los pedales estos cambiaban de preset si, se modificaban los textos de acá y estaba también la situación de prendido y apagado que la podía modificar, ¿cómo la modifico? vía MIDI, estos pedales no están en ningún loop de la ES5 pero los tengo encadenados vía MIDI luego de la ES5, tengo un cable MIDI que va de acá a acá y otro que va de acá a acá, ahora, ¿cómo hago que todo responda de la manera correcta? eso te lo muestro muy brevemente, primero, esto aplica a cualquier pedal MIDI que tengas yo te lo voy a explicar ahora con los Strymon porque son los que tengo conectados en este sistema pero son las mismas instrucciones para cualquier pedal, en el caso del Timeline y el Mobius vas a hacer lo mismo primero los vas a tener que habilitar, con lo cual mantenés presionada, espero que esto se vea bien en la cámara mantenés presionada esta perilla hasta que entrás al modo de configuración te vas a mover con esta perilla hasta llegar a la sección MIDI y vas a empezar a elegir parámetros, MIDI Channel algo importante es que elijas canales MIDI diferentes para cada uno de tus dispositivos MIDI este va a ser para mí el canal 1 y este va a ser el canal 2 porque están encadenados en ese orden elijo canal 1, salgo, voy a ver la próxima función que es MIDI Continuous Controller eso es si el pedal va a recibir mensajes de Continuous Controller, yo lo voy a querer en ON luego vas a tener como otra función Program Change, que esto lo dicen Patch te fijás que tiene que estar encendido también, esto es para que reciba cambios de preset luego vas a tener el MIDI Through, que esto es muy importante cuando tenés más de un pedal MIDI encadenado si yo no habilito el Through, este pedal no va a recibir información entonces entrás y lo tenés que tener habilitado la otra función sería Off o Merge, pero lo tenés en Through para que de acá salga información e ingrese a este luego si querés ver otras opciones MIDI, ya ves que no tiene entonces listo, podés salir de este modo y ya está lo mismo vas a hacer con el Mobius mantenés apretado te venís al modo ahora para configurar MIDI y vas a seleccionar como yo te dije MIDI Channel este que sea el 2 y luego vas a activar todas las demás funciones como te mostré en el timeline no es necesario que actives el MIDI Through, ¿por qué? porque después de este pedal no hay ningún otro dispositivo MIDI conectado recordá que la cadena MIDI es direccional, no es de ida y vuelta como en un pedal es decir, no entra y sale, sino que solamente entra y no sale a ningún lado cuando terminás o no volvés a ningún lado del último dispositivo en la cadena MIDI una vez que tenés seteado estos dos pedales para que respondan vía MIDI le podés empezar a enviar información desde la ES5 ¿cómo vas a hacer esto? misma historia que como cuando estabas programando tu preset al momento de programar preset, como yo te dije primero vas a seleccionar el preset que querés programar el 1 por ejemplo que es el que veníamos programando luego vas a elegir qué pedales querés prendidos una vez que hiciste esto tranquilamente podés guardar para no perder la configuración pero también no podés hacerlo y guardar después, eso lo elegís vos muy bien, entonces cuando quieras programar los cambios MIDI llámese los cambios de programa en ambos pedales o el cambio del estado, encendido o apagado lo vas a hacer de esta forma una vez que elegiste el preset ya elegiste los pedales que querés prendidos apagados como ya te mostré vas a seleccionar Edit en la primera pantalla vas a apretar Enter porque querés editar el patch no querés editar los loops así que vas a empezar a avanzar ¿si? esto te lo podría mostrar en otro vídeo pero no importa lo que importa es que tenés que llegar a la pantalla que te dice patch MIDI ¿por qué? porque lo que queremos cambiar son patch o programas MIDI MIDI 1 ¿a qué se refiere? al canal 1 que es el timeline entonces le vamos a dar a Enter porque quiero modificar ese pedal le voy a tener que decir en qué canal MIDI quiero que vaya este mensaje dijimos este pedal es el canal MIDI 1 apretamos el más, canal MIDI 1 luego voy a avanzar esto no te interesa, esto no te interesa te interesa el último dato que lo que te da es el número de programa vos acá tenés que saber que el programa 0 es el preset 1A programa 1 es el 1B programa 2 es el básicamente 2A programa 3 es el 2B y así sucesivamente entonces según eso vas a elegir vos acá el número de programa que querés por ejemplo yo te pongo el 6 luego vas a irte de nuevo a la derecha y vas a tener esta función que es la que te permite elegir si este pedal va a estar encendido o apagado el número que vas a tener que seleccionar acá esto varía según los dispositivos MIDI de diferentes marcas es el 102 entonces vas a elegir el 102 y si querés que el pedal esté encendido me muevo hacia la derecha vas a elegir que el valor sea el 127 listo ahora le vamos a dar a exit esto si querés te muestro lo que hay hacia la derecha si pero es para seguir mandando mensajes no realmente es algo que no te interesa vamos a poner exit volvemos acá ahora yo quiero modificar el otro pedal entonces MIDI 2 vamos a movernos hacia la derecha me dice MIDI 2 vamos a poner enter y vamos a seguir los pasos anteriores vuelvo para atrás voy a elegir el canal ahora este es el canal MIDI 2 recordá que te lo mostré antes elijo canal MIDI 2 luego me voy al program change en el otro le había puesto que quería que cambie el 6 en este le vamos a poner que quiero el 5 entonces subo hasta el 5 y luego se me ocurre que este pedal ahora no lo voy a querer prendido lo voy a querer apagado entonces le tengo que mandar esa información voy a elegir primero el número 102 como te dije antes que es el que le indica al pedal que tenés que controlar el bypass antes te mostré que cuando ponías el número 127 era pedal prendido así que obviamente el número 0 es pedal apagado una vez que terminaste esto se acabó la configuración no tenés que hacer nada más simplemente darle a enter para guardar para enviar la información entonces fíjate que ahora yo voy a apretar enter y van a cambiar los dos programas este pedal va a pegar prendido y el mobius va a quedar apagado fíjate cambio ambos programas este pedal está apagado este pedal está prendido así de fácil es enviar la señal MIDI a estos dos pedales ahora recordá pones exit porque terminaste de editar volvés a esta pantalla y lo más importante es guardar la información si no vas a perder toda la parte MIDI que hiciste guardás lo mismo el mismo preset enter si le querés cambiar el nombre le cambies el nombre si no lo dejas igual le das una vez más executing y ahí te lo guardó esto quiere decir que si yo ahora me muevo a cualquier lado no voy a tener problema en que esto cambie recordá que esto lo tenés que hacer por cada patch por cada preset ¿por qué? si yo ahora voy al 2 acá teníamos que en el 1 tenía activado estos 3 pedales 1, 3 y 5 ahora en el 2 quiero tener activado solamente el 4 activo el 4 salgo para mayor seguridad voy a guardar esta configuración así no la pierdo ahora tengo el preset 1, 1, 3 y 5 preset 2 solamente el pedal 4 pero ahora voy a quedar que estos dos pedales estén apagados yo fíjate que si cambio del 1 al 2 este sigue estando apagado pero este sigue estando prendido no se cambia la no cambiaron ni los presets ni cambió el estado suponete que yo no voy a usar ningún preset entonces no me interesa cambiar los presets pero quiero cambiar el estado ¿si? eso lo tengo que programar entonces mismo procedimiento de antes me voy a venir una vez que estoy en este preset me vengo a editar vamos a editar el patch le doy a enter y vamos a tener que editar midi 1 y midi 2 como te mostré antes empecemos por midi 1 que es este pedal lo quiero apagado entonces simplemente vamos a editar midi 1 y vamos a elegir que el valor obviamente acá le voy a tener que poner como te dije antes canal 1 el program change si no lo quiero cambiar no importa pero suponete que lo querés cambiar le podés poner otro número ¿si? y ahora lo importante es acá que ingreses el valor 102 para decirle al pedal que lo vas a prender o apagar vía midi y luego vas a tener que ingresar el valor 127 en value perdón si lo querés prendido o 0 si lo querés apagado yo quería los dos pedales apagados así que lo voy a dejar en 0 salgo voy a midi 2 midi 2 aprieto enter y sigo el mismo procedimiento le tengo que decir que tengo que estar en canal midi 2 para manejar el movius luego program change suponete que quieras cambiar que quiera poner el program change 1 y como lo quiero apagado en este caso que está apagado vos me decís no tengo que poner nada porque ya está apagado no es muy importante que pongas el valor como te dije antes el 102 y que lo pongas en 0 si querés que esté apagado porque nunca sabés de qué preset vas a moverte a qué preset y puede ser que el preset que tenías anteriormente seleccionado tenga el pedal encendido con lo cual si vos no das la función o el mensaje de apagar el pedal te va a quedar prendido entonces siempre que lo quieras tener apagado o prendido indicale el 0 o el 127 0 apagado 127 encendido una vez que hiciste esto obviamente ya te expliqué podés salir o directamente pones write elegís donde guardás elegís el nombre le das enter te das el executing y fíjate que cambió los dos presets y que tengo ambos pedales apagados así que con esa breve explicación ya sabés cómo afinar en silencio cómo cambiar de modo manual a modo memory cómo programar los loops para que te queden encendidos y apagados los pedales que quieras en el preset que vos quieras y cómo programar envío de señal MIDI a todos los pedales MIDI que tengas para cambio de programa cambio de patch o como lo quieras llamar y cambio de estado es decir que el pedal en cuestión te aparezca encendido o apagado lo cual es súper útil porque así una pedalera que tenés o un audio switcher que tiene 5 loops le podés conectar muchos más pedales y acá tengo 5 en los loops y 2 por afuera de los loops ya que los puedo prender y apagar vía MIDI espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems y nos vemos muy pronto en más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!